Si te digo que el vídeo que vas a ver a continuación va a cambiar tu vida, no te lo crees, así que directamente vamos a verlo. Bueno, yo vengo de 20, 25 años con ansiedad por la comida, el dormir mal. Mis problemas o mis emociones o mi estrés, lo que tú quieras, los lanzaba la comida. Hasta el punto de llegar a pensar, bueno, es que es una adicción. Es que yo tenía miedo, te lo he contado alguna vez a ti, que tenía miedo de que llegara las noches y miedo de que llegaran los días de fiesta. Porque cuando me encontraba sola en mi casa, vamos, los atrapones eran, es que no podía dominarlo, era algo, vamos, me ha llegado a causar problemas de autoestima. O sea, una tía que ha sacado a su familia adelante, que ahora ha habido eso, la que lleva, que no puedes con esto. Es que es increíble. Después es un círculo vicioso, claro, te atracas por la noche, por la mañana te levantas con angustia, no tienes ganas de comer, pasas todo el día con café, 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 cansada, durmiendo mal. Me despertaba y decía, ducha de agua caliente, café. Así ha sido durante mi vida, durante 20 años, prácticamente. Ya te he dicho que le puse un cantador a la nevera, a la puerta de la cocina, se la di a mi hijo la llave y le dije, no se la de esa la mamá, mi hijo tenía 14 años. Y lo despertaba diciendo, dame la llave y decía, pero no, que no te la doy. Me comieron de los hamburgueses de sus mochilas. Era algo adictivo total. Y claro, llegó una estrella, que se llama Ransi, te vinco las redes y bueno, para mí ha sido... Es que no tengo palabras, de verdad, no tengo palabras. Es que para mí es algo tan importante, ya no que adelgaces más, que te duela menos, pero emocionalmente, energéticamente, vamos, psicológicamente, para mí ha sido brutal, brutal. Empezamos sábado, me acuerdo de hace dos sábados, dos, tres sábados, no llega. El sábado lo hicimos así porque no tenía tiempo de ir a comprar algo y empecé el lunes y esa misma noche no me entré a comer después de 20 a 25 años. Bueno, brutal, brutal, brutal. Me ha cambiado el carácter, voy al baño, aún más mejor, porque con lo de la menopausia tenía, se me hizo el sueño muy ligero. Y yo, de joven, era el oso yogui, ¿eh? Invernaba, o sea, horas y horas durmiendo. No había forma de despertarme con la menopausia, sí. Ahora duermo mucho más profundo, eso de que te despiertas y dices, oh, 10 minutos más. Como que el cuerpo está sanando y se está curando, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, es algo brutal. La fruta es algo brutal. Las dietas basadas en plantas son algo de verdad que... Es que de verdad que... Apacivo, enterado, paz. A mí me gusta más paz. Yo soy el... Yo tengo un carácter muy fuerte. Y estoy como si fuera hablando... Como si hubiera la caída de ángeles, tan normal, tan... Muy apaciguada, de verdad, muy feliz, con mucha paz. Pero eso sí, es que así es milagroso. Es que en dos semanas, a mí me lo dicen esto, lo firme... Es que digo, ¿qué dices? O sea, no voy a levantarme yo después de 25 años a comerme. ¿Eh? Es que... Pero es que en mi casa no hay ni pan, ni harinas, ni... Nada, ni coca, nada, ni bebidas, nada. Una pasada. La gente me ha jodido un montón. El domingo estuve con un amigo y me dice, es que tienes una luz en la cara. Y le digo, sí, he perdido 5 kilos, ¿eh? En dos semanas, ¿eh? 5 kilos. 5 kilos. O sea, y me he sincha un montón. Parece más de lo que haya perdido. Pero muy bien, muy bien. Súper contenta. Súper... Tengo estuvo. Que no sé qué, ¿no? No, después de cenar no puedes comer fruta. Después de no sé qué. 50 gramos. Y vamos. Y lo de en abundancia. Comer lo que quieras. Los dáciles a mí. Yo he pasado por la... Decía, madre mía, eso no lo como porque... Uf, uf. Me han dicho que eso tiene muchísimas calorías, que no es bueno, que tal, que cual. Brutal. Vaya despobrimiento. Vaya cambio. Es increíble. ¿Tú sabes lo que es sentarte a la mesa? Sobre todo a las noches. Ya sabes que para mí es mi momento del día preferido son las noches. Es mi momento de despobrimiento. Sentarme a decir, es que si tengo hambre me puedo comer dos patatas. Un bol de brócoli. Me quedo saciada. Mi mente descansa. O sea, me voy a dormir y no me despierto. ¿Tú sabes lo que es despertarse cinco y seis veces todas las noches? Por la ansiedad esa de que te corta y tienes que ir a comer a la comida. ¿Tú sabes lo que es eso en un día o dos? He empezado con la dieta basada en plantas. ¿Que no me levanté? Vamos. Es que vamos. Estoy súper, súper, súper contenta. Y súper agradecida a la vida de haberte encontrado. La verdad. Es que eres una mujer que me escuche. Que sepa que en mejores manos no puede caer. Vamos. Y que funciona 100%. Claro. El milagro de Lourdes. Pero es que en 15 días. Unas son complicadas de 25 años. Es que yo ni en el mejor de mis sueños. De verdad. Cada día me encuentro con mejor, con más energía. Claro. ¿Cómo vas a necesitar? Hay que decir, Carmen, que claro, como tú has dicho, que esto no es milagro y todavía te queda mucho por mejorar y es un trabajo de largo plazo. Ha tumbado dos mitos de 25 años. O sea, el estreñimiento, que yo había pasado quimios y la ansiedad de levantarme durante 25 años todas las noches. Para mí eso es, vamos, es que no me da miedo ahora estar en casa. Antes me ha dado pánico. Pero además, mentalmente, estaba en el trabajo y decía, tengo chocolate, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Me he ido a comprarme chocolate a la gasolinera porque es que era algo, vamos, brutal. Y en dos días, me ha ido a eso. Vamos, es que para mí es, de verdad, que no lo duden en ningún momento. De verdad, porque es que es súper, es que es mágico. Como tú dices, es mágico. La fruta de la fruta, mucha paz. Es verdad, es cierto. Mucha calma y muchas buenas vibraciones. Yo soy mucho de energías. Ya sabes si te lo comenté alguna vez. Te trae felicidad. Que yo, una persona adicta a la comida, que se refugia en la comida. A veces, o era mi caso para tapar emociones, fugas. Sí, para mí es mi caso igual. Yo tenía discusiones con mis hijos y acababa y... Y, de hacer pan después. Para calmarte. El lago este. Pero de esto contaba. Una persona apagada, ¿verdad? Total. A ver, yo sé mucho de guardar mis emociones. No siempre intentar que no me afecte, pero se me notaba. Era como si llevara una losa aquí en los hombros, que me pesaba pintales. Ahora no. Ahora saco pecho. Es verdad. Es que, no sé. A ver, me queda mucho. Pero, llego al trabajo y no me afectan las cosas como a mí afectaban. Es paz. No sé. Es que me han relajado. Es que es algo que no sé cómo explicarlo. No lo puedo explicar de otra manera, como me ha pasado. Es como si me hubiera... No sé. Como si me hubiera tomado, no sé cuántos relajantes. Me hubiera quedado así. Así estoy. Con kiwis. Señores. Con plátanos. Con nátiles. O sea, total. Tierra. Es que esto es tierra madre. Es que la madre de la naturaleza es que es súper sabia. Sí es. Ahí es. Es que yo no sabía, porque yo soy mucho de integral y cosas así, pero a mí no me lo ha quitado nadie. El estreñimiento no me lo ha quitado nadie. Y esto es brutal. Brutal. Es que estoy como una niña con zapato nuevo. Igual. ¿Qué tiempo llevabas, Carmen, con el tema del estreñimiento? Porque yo también lo parecía eso. Ven. Dios. Si no te he dicho que del estreñimiento que he tenido durante todos estos años, se me ha desprendido un poco el recto. Claro. 25 años. Y la matriz va detrás. Ya. 25 años. Que si tomas de esto o si tomas del otro, que sí. He comido hierbas secas. He mandado medicación. El oncólogo me dio una cosa como un gel. Como la madre tierra, es que en dos semanas lo he comprado, no hay nada. Agradeceré toda mi vida haberte visto un día en Instagram y dije, uff, de verdad. A mí no me pueden decir que esto, uff, esto es una maravilla. Y además, te lo he dicho, mi dieta va a ser así. O sea, me lo tengo claro. Es que ha sido tan brutal, es que el segundo día ya no me he levantado a comer, después de 25 años. Y a las 4 o 5 semanas, a 4 o 5 días, fui al baño ya, sin nada. O sea, brutal, brutal.